Chica, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola Me he quedado Porque el flash no se ve activado Y yo todavía quedo en suspenso ¿Cómo que dice? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Acá estamos, acá estamos Bueno, pues aquí ya están las chicas comiéndose la pupusa, ¿no? Comiéndose las pupusas Enseña la pupusa, Lupita Miren cómo la tengo, ya ven Miren cómo tiene la pupusa, la Lupita Miren la mía Oye, oítela Oítela, oítela Karen siempre va por mal lado Esta Karen Me pone en duda Le va a decir Bueno, pues aquí están las chicas ya comiéndose sus pupusas Bueno Son salvadoreñas las pupusas, ¿verdad? Claro, es que sí No es por nada, pero están bien ricas Echas por Lupita Echas por Lupita Y por yo también Y por a yo Bueno, yo unas cuatro hice, parece Chiquitita ¿Cuántas? Bueno, yo tres hice Oítela Ira, cállate, mejor, mejor ¿Cuántas hizo Karen? Ninguna La Karen ninguna hizo Oítela 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 Ella solo a ver y permítame, permítame Y a voltear Hola, a ver y jalo Exacto Exacto Ella estaba ahí bailando y nosotros, mientras nosotros sudando ahí Echando la pupusa, gente llevando una grande gana de reírme Y ustedes No, esta es la primera gana de reírme Es que hubieran visto la Karen, como se le vio la pupusa de la Karen cuando la levantó Y la otra sale, y la otra sale con que la tiene mojada Pero es de salsa, la gente, porque piensan mal siempre Y yo, la cara que estabas haciendo Ay, es de rápido, así, o sea Sí, es cierto Hablaba de que la tenía mojada de salsa Cierto, estábamos hablando de salsa Y entonces, porque ustedes tienen la reacción así Así, bien rara, ¿no? Así No, para mí eso es normal ¿Para usted, para qué es normal para usted? Que la pupusa esté mojada Ah, es cierto Es normal, si siempre se moja, cuando le echas el curtito y la salsa siempre se moja Por eso yo no sé por qué la Karen salió así, gente La verdad, esta Karen es tan mal pensada, qué nombre Divertida, eh Karen Karen y sus calenturas, acaba de decir No Óigala, entonces así va a ser el apodo de la Karen ahora Así que, así va a ser el apodo de la Karen ahora Ah, no, hombre, que los suscriptores digan qué apodo le van a poner para que así las conozcan Digan, qué apodo le van a poner a Karen Qué apodo le van a poner a Lupita A Roxana Y pues aquí, ¿verdad? A yo, dijo A ver, allí digan suscriptores qué apodo le van a poner Tampoco un exagerado, ¿verdad? Tampoco no se vayan a pasar con nosotros No, porque ellos le dicen flaquita, así que ahí estamos bien No, hombre, chele, sea seria Que le pongan uno más bonito Escucho lo que dicen ¿Qué dijiste, Karen? Aldia es la perversa Uy, uy ¿Pero por qué? ¿Explicaron por qué? O Aldia es la caliente ¿Por qué? Porque perversa No, porque como ustedes piensan mal de mí Dejen que yo soy aquí, que yo soy allá Nosotros pensamos mal de ella Nosotros somos mal de ella ¿Cómo, Karen? Hacerle de vuelta, hacerle de nuevo que yo soy aquí, que yo soy allá ¿Cómo le hiciste? Que yo soy aquí, que mi madre Esta cabina, que bebé ¿Por qué les digo? Es que dice que nosotras, en cuanto a las cosas, las hace ella Y qué culpa que nosotros nos riamos de lo que ella hace Exacto, yo sabía que este video iba a traer algo bueno Quédense al final que le falta todavía a la Karen Que ven ella ahí Que le haga por aquí, por allá Bueno, pues aquí están las chicas No, ya la enseñó, mira Toda mordiciada la tiene Toda comida la tiene Toda comida tiene la pupusa la Karen, gente Ay no Si la Karen empezó antes del tiempo Ay, imagina Oítela Qué valor Después dice que nosotros somos las más pesadas Después somos nosotras, para que vean Y yo qué hice, muchas horas le hice esto para abrirla Oítela, oítela Para gastarla, pues Sí Oítela Mira, yo estoy comiendo pupusa en plato hondo En soperos En soperos De veras, yo no me había fijado en decirte por qué está comiendo así Déjenme contarles que yo agarre bastante Y para esconderme allí, o sea Pero no, aquí Es plato, lo que importa es que es plato Aquí capaz no quieren matar a unos puchicas Le dicen, ahí está, ve Miren, yo ahí escondiendo las pupusas y ella en plato hondo Bueno, pero que tengo que ver como cuatro Esas son las pupusas de Mirna Ah, sí, esas son las pupusas, miren Y yo las hice para terminar de molestarme Por eso les dejo hasta parte Con un chilito por aquí y se lo ha dejado así Exacto Ya ven Son revueltas, no, porque las veo amarillas No, no, no Yo de chicharrón no las quería Pero esas se ven amarillas No, esa está de frijol con queso, eh Solo que estaba al revés Oítela, oítela Sí, porque se miraban amarillas Y las que se ven amarillas son las de chicharrón Cierto Bueno, pues aquí están las hipotas ya disfrutando las pupusas Con todo allí Miren Karen Miren Lupita Uy, usted las disfrutaba Lupita Uy, usted me las come todas No, ves que la Lupita siempre Siempre se las come todas ¿Y vos Karen? ¿Te las comes todas? Me las saboreo No, ve la Karen ya está terminando ya Mira la Karen un pozo le lo tiene Ella no se las come Ella dice que se las Zambute No, ella se las traga de un solo, la verdad Ni la mastica, creo yo La Karen ni la mastica Del hambre que tiene Del hambre que tiene No, yo escuché que dijo este Que no había desayunado Que no había almorzado ¿Y ustedes la creen? Ay Dios No, lo más chistoso que dijo Voy a ir a comprar Trajo una gaseosa Trajo pan Y todo se los comió Todo se los comió Atorada anda Vaya por la mierda No, yo solo uno me comí Ay, oigan El churro es malo para la salud de la piel ¿Sabías eso? Y de la piel, escuchala Ay, que para los órganos ni nada de eso Ni por la gaza ni nada de eso No, es que es para la salud de la piel O sea Memita, yo quisiera saber Que la tiene tan emocionada Porque hace un momento Solo estaba golpeando Y o sea Es que me dio risa cuando Yo solo había agarrado el teléfono Y ya comenzó con Es que, no ve Es que me da risa la Karen Cuando enseñó la pupusa La verdad Le habían visto la cara Parate, Karen Parate, parate, Karen Parate Parate, Karen Se rió de vos Porque enseñaste la pupusa Dice ¿Cómo se la miraste? No, aquí está despedazada Pues Ya la tiene toda despedazada Ya la Karen Ya aquí ya mi gente Ya la Karen Ya terminó El de hierro Ay, no Porque ya no Está bien rica Y un todo el plato más A ver qué, mira Ya viste Ya, mira Mira, mira Hasta boba Queda tanto a comer La verdad Porque mira Comió un montón de cosas Que yo Que yo me quedé admirada La verdad Se comió tres Yo dos tazadas de café Y me he comido dos pupusas Y ya llegué A mi límite Ya Yo siempre me he comido Y te dije la mierda Que yo soy la Que me he comido más ahora Y quien ha comido más ahora Karen ¿Fue de ella? Fue de ella? Fue de ella Fue de vos Mira, comiste tomate gaseosa Este, te comiste unos churros ¿Café? Café En serio Hablando 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 La de verdad ¿Cuántas pupusas te comes? Hasta cuatro Pero cuando son chiquitas Y cuando son grandes Te comes más Pero eran algo grandecitas No, pero algo Tan Tan Chiquitas Te digo Dice que le encanta La vaca que me atrajo ¿Te encanta la vaca? El toro Nada Karen Me estaba diciendo Que le gustaba el toro ¿Te gusta el toro? Es un toro El toro El buey más que todo Es un buey Porque lo ocupan Para andar sacando Arena 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 de los ríos Ah Ah pues ahí está La chica ya Pues sí Aquí estamos Nada más decirle algo Ya que aquí Aquí verdad Ya que estamos Aventando ambiente Verdad Decirle que por favor No se salten Los anuncios Que sigan viendo Nuestros videos Y hay más contenido nuevo Y pues ahí estamos Con todo Y pues lo peor Es que me están contando Ahí de que La gente está comentando Y que quieren que hagamos Cosas nuevas Y todo eso Pues estamos para servirles Simplemente para los Que quisieran Ponernos a hacer algo Pues estamos Toquen los poderes Bueno ya vieron Las palabras de Lupita Está dispuesta A hacer cualquier reto Cualquier penitencia Cualquier cosa La verdad Lupita Javenta ¿Ustedes qué han dicho? Ja María Ahí está Cipota Tenganle miedo No sé que el día Me iba a aventar De un palo Pero la mermita No me dejó Qué grosería Mira cómo Después dice que es mi culpa Mira cómo lo anda Después dice que es mi culpa Papá Los videos Los videos acá Con las chicas Para ustedes La verdad Me encanta Hacer videos O sea cualquier cosa Porque ustedes O sea para que lleguen Hasta donde ustedes están Por si están aburridos ¿Verdad? Correcto Así que saluditos Para todos Y un pasito Por si están aburridos O para que miren Cuando cocinamos algo Algo de otro Cierto De nuestro país Cierto Que tenemos muchas cosas nuevas Así que no se los sigan perdiendo Sigan por favor Aquí en campanita Anden like No se saquen los anuncios Y pues con todo Bueno Lupita estaba diciendo Que no se sacaran los anuncios No se los salten Por favor Sigan viendo nuestros videos Que hay un buen contenido Bien de buen contenido Así que no se lo pierdan Tenemos mucho para ustedes Así que Un besito para todos Mamacita Y papacito Bueno pues hasta aquí Llegamos a este video En este video Este Karen ¿Algún saludo? Saludos a todos Y todas A mí Que se me anden Casi Adorando Oítela Oítela Esta Karen Ya no es esta Oítela Que se cuiden Y se corten bien Bueno pues hasta aquí Llegamos con este video Chicas Despídanse Hasta la próxima Bye